Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión antes que nada quiero mandar un afectuoso saludo a nuestro amigo José Guadalupe Vargas Sánchez, un gran restaurador y un buen amigo del canal. Un afectuoso saludo hasta el DF amigo. Bueno el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la herrería. Hay una gran diferencia, un pequeño gran diferencia a mi perspectiva entre lo que es la herrería y la soldadura. Para mi punto de vista la herrería simplemente es, como ya lo vimos en el video pasado de los materiales, utilizar todo ese tipo de materiales para construir objetos, construir protecciones, barandales y muchísimas cosas. Contrario a la soldadura que pues los soldadores que yo conozco se dedican exclusivamente a eso, a soldar. Son personas que saben bastante sobre los tipos de electrodos, tipos de máquina, como utilizarlas. Entonces ya que en la soldadura industrial se ocupan demasiados tipos de electrodos y pues obviamente los amperajes también varían, los polos y todo lo demás que se ocupa en la soldadura es muy diferente. Pero bueno no nos vamos a meter en esos temas porque nos vamos a centrar en lo que es la herrería. Eso se trata de mejorar nuestro hogar y vamos a utilizar un poco de este conocimiento para poder hacerlo. Antes que nada quiero recomendar dos canales que para mi gusto son muy buenos canales. El primero que quiero recomendar es nuestro amigo Jeffer que tiene su canal El Taller de Jeffer. Aquí dejo un enlace hacia su canal. Él tiene una serie de videos muy buenos sobre cómo empezar a soldar, entonces yo no me voy a meter en esos temas porque pues hay muchísimos de ustedes que saben muchísimo más que yo en cuanto a la soldadura. Yo soy reciente, entonces pueden acercarse a él. Tiene muy buenos tutoriales de mecánica y muchas cosas más, así que los invito a que se suscriban. Y de este otro lado tenemos a nuestro amigo Herrería Casera, no sé su nombre aún. Él es de Argentina y tiene un canal que apenas está empezando pero que tiene mucho mucho potencial, así que también los invito a que lo visiten. Tiene videos muy buenos y también habla de herrería. Así que aquí les dejo algunos tips y recomendaciones para todas aquellas personas que apenas están iniciando en lo que es la herrería. Lo primero que les puedo decir es que tienen que perder el miedo para empezar a soldar. A mí en lo personal me pasó de que cuando yo iba a empezar tenía miedo de, no sabía si me iba para quemar, si me iba a electrocutar, qué sé yo. Muchos miedos que desde el inicio antes de conocer lo que es la herrería surgen. Entonces lo primero que yo les puedo recomendar es que perden el miedo. Es algo muy, muy fácil de hacer. Siempre y cuando estén atentos a todas las situaciones de riesgo y en un área controlada no hay ningún problema. Entonces anímense, anímense porque si no se animan nunca van a aprender. El segundo consejo que yo les puedo dar es familiarícense con su herramienta de trabajo. Si acaban de adquirir una máquina de soldar y nunca en su vida han agarrado una máquina de soldar, no conocen las partes, es bueno que lean siempre. Si traen un instructivo, leanlo. Si traen herramientas, averigüen para qué son. Como en este caso tenemos aquí a este lado lo que es el porta electrodos, que como su nombre lo dice es para sostener y hacer el arco eléctrico con el electrodo. Y la pinza de masa o tierra. Es importante siempre tener estas herramientas en buenas condiciones, en buen estado para que no vaya a ocurrir algún accidente, alguna descarga eléctrica, algún cortocircuito. Entonces siempre familiarícense con su herramienta de trabajo, con su equipo de seguridad. Y me siguen que es lo correcto y que no es lo correcto en las diversas herramientas de trabajo que ya vimos en el video pasado. Que eso les ayudará bastante para también perder el miedo, como ya lo vimos en el primer tip. Y todo va de la mano. Así que ese sería el segundo tip. Tener un espacio de trabajo dedicado a la herrería puede ser una gran opción a la hora de trabajar, dado que no ponemos en riesgo a terceras personas y podemos sentirnos libremente de desempeñar la herrería como nos guste. Trabajar con estructuras grandes, trabajar con estructuras pequeñas no sería algún problema al tener un espacio completamente libre. Así que otro tip que yo les puedo aconsejar sería tener un espacio amplio, un espacio libre de cosas u objetos que puedan ocasionar tropiezos para evitar accidentes. Y continuando con el área de trabajo, siempre es recomendable mantener el área de trabajo bastante segura. Y aquí trabajamos siempre con cosas que son regularmente flamables, como en este caso las pinturas, una estopa que se haya ocupado para limpiar con tíner. Es bastante flamable, entonces siempre es recomendable limpiar todo el área de trabajo para evitar accidentes. Ahora de empezar a soldar deben de sentirse bastante cómodos en la posición que ustedes vayan a desempeñar la soldadura. Si ustedes son derechos pues deben de colocar su cuerpo de manera en que su mismo cuerpo no les vaya a estorbar a la hora de soldar. Tenemos aquí un cuadrado y un PTR. Yo que soy derecho voy a atacar a mis piezas, quiero hacer un cordón lateral, de izquierda a derecha, entonces tengo que posicionarme correctamente, plantar bien mis pies. Si mi pie de apoyo va a ser el derecho, ponerlo enfrente. Voy a tomar mi electrodo y siempre firme en donde vayamos a hacer nuestra soldadura. Entonces ya que estemos bien seguros de la posición en la que vamos a soldar y que no nos tiemble tanto la mano, procedemos a desempeñar la soldadura. Así, siempre con movimientos suaves, 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 hasta lograr ya sea el punto o el cordón que estamos necesitando. Para practicar un cordón, muchas veces es bueno tomar un simple electrodo, sí, tomarlo desde la punta, así como lo tengo yo, y empezar a tratar de seguir como si estuviéramos soldando. Al estar largo el electrodo va a costar un poquito de trabajo y va a ir mejorando nuestra destreza para controlar la pieza que es larga. Entonces, pueden practicar, hay muchas maneras de practicar lo que es un cordón de soldadura, practicar un punto de soldadura. No los quiero aburrir con tanta explicación, pero sí, a grosso modo, eso es lo que yo les puedo recomendar. Siempre recuerden que tenemos que conectar la pinza de masa o tierra a la pieza que vamos a soldar, ya sea aquí, o ya sea una pieza metálica, una mesa, o los burros en este caso, que también son metálicos y siempre están en contacto los dos metales, podemos colocarla por separado, sí. Y recuerden siempre calentar su electrodo antes de empezar, ¿ok? Así de sencillo, con movimientos como si estuvieras tratando de encender un cerillo, calentamos la punta del electrodo. Y después de eso vamos a empezar a soldar. Vamos a empezar con un pequeño punto. Y después podemos practicar corriendo un cordón en toda la pieza. Votamos la escoria. Siempre después de cada soldadura, cepillamos con nuestro cepillo de alambre. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que estos pequeños tips o consejos les hayan servido de algo para poderse motivar a aprender eso de la herrería para las personas que no saben, para las personas que ya saben, espero que no se les haya tornado un poco aburrido el video. Son los pequeños tips y consejos que yo les puedo compartir, como es mi experiencia en esto de la herrería. Y como último consejo les puedo decir que practiquen, practiquen y practiquen. La práctica es el maestro y no hay más. Así que eso ha sido todo por hoy. Si quieren empezar a hacer algunos proyectos en herrería para practicar, les puedo dejar aquí un enlace a mi segundo canal, el Blogsaurador, en donde estamos subiendo videos con respecto a remodelaciones del taller. Ahí viene un video de como hicimos los caballetes que ustedes vieron aquí. Son caballetes plegables, así que los invito a que nos visiten. Si no están suscritos y es la primera vez que están viendo un video de Los Vestauradores, los invito a que se suscriban también a este canal. Y a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook.com, diagonal Los Vestauradores, twitter, arroba Vestauradores. No se olviden de visitar nuestra página web que es blog.losvestauradores.com Y si este video les ha sido de ayuda o algún otro del canal, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo con todos sus amigos para que más personas puedan ser restauradores. Así que eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.